¿Cree usted que estamos en el fin don Mercedes? ¿Cree usted que ya estamos en el fin? Ya estamos cerca, ya estamos cerca ¿Ya están viendo todo lo que está escrito? Todo lo que estamos viendo de señales Es porque ya el tiempo se está cumpliendo Es lo que debemos creer y no ser increíbles Es de la fe que entendemos Pero para usted solo es por creer o por portarse bien? Las dos cosas, es que el que cree tiene que portarse bien Automáticamente tiene que portarse bien el que cree El creyente debe portarse lo más bien con el prójimo y con Dios Así es, desde el momento que cree Dice la palabra de Dios El que dice que ama a su prójimo y está en tiniebla Y hace a él mentiroso Así es, entonces no ha creído Excelente, sí, sí, así es El que dice que ama a su prójimo y está en tiniebla Y hace a él mentiroso El poder de la espiritual Mentiroso Sí, sí, sí Así es Exacto, estamos de acuerdo don Mercedes Sí, sí hermano De acuerdo, de acuerdo Sí Yo soy bautista Bautista Sí, soy del taber Del taber Sí, yo sé que soy demonio Hay todo Iglesia bautista, eh Sí, sí Pero por fe Por fe vivo Por fe Bautista Quema que no a Jesús Por el bautista Así es Quema que no a Jesús Sí Sí Y vivo por fe Por fe Así como usted dice que por fe Sí, sí Por eso es que me agrada Porque dice usted que por fe Por fe Portarse bien nadie se porta bien Porque la iglesia en día persevero Ya está sellada en los dos testamentos Ya está sellada Ya está en la verdad Ajá La única Que es La que está Son las de Cristo Y el cuerpo de Cristo La iglesia de Dios significa el cuerpo de Cristo O cabeza de Cristo Así es El cuerpo Compone todo el cuerpo Sí, sí Es la iglesia de Dios Aquí el mundo O sea que hay un Tiene que llegar a un punto de 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 Confirmarse uno Confirmarse En el punto Como usted me dice Que está Su iglesia está Ya La iglesia de Dios fue Estada en el año 30 Ajá En el año 30 En Palestina Ajá Por portada Este Aquí se usa Ajá Así Ya Ya La salvación Ya Ya está en los dos testamentos Ajá El nombre de la iglesia Sí El cuerpo de la salvación Por portada Y Igual Oración bien bonito me quedo como nuevos y aquí que me recomienda que me está queriendo despegar que me recomienda una costura cuando ya esté más abiertito me lo traje cuando ya esté más abiertito como se pega esto lo acabo de pegarme yo ya está abierto ahí me lo trae cuando ya esté más abiertito bueno ok ok estamos en la lustrada ya quedaron como nuevos mis zapatitos excelente bueno gracias don Mercedes bueno quiero que gracias gracias quiero que agarre el sobre y lo abra y vea lo que hay porque yo tengo que demostrar a la persona que lo manda tengo que demostrar cuánto le ha mandado y que ella tiene que ver ábralo bendición de don Mauricio sí sí y que Dios me lo bendiga y paz amén y paz amén y paz y saludos así es de los verdaderos cristianos paz paz hermano paz hermana o el amén no existe para ustedes el amén significa así sea de bendición ajá que así es como es dentro de la mente pero vale sí vale ok ok significa determinación de cántico y de bendición amén ajá ok agarre el sobrecito quiero que lo abra ah no pero ahorita quiero que lo abra quiero que lo vea porque yo necesito ver demostrar a la persona que se lo mandó imagínese si usted abre el sobre y no le sale nada me quedo yo como mentiroso 25 dólares se le entrega a don Mercedes en este momento ¿verdad? 25 dólares ok bueno ¿qué le puede decir a la persona que lo manda? gracias hermano gracias querido amigo es mujer es mujer querida amiga que Dios me la bendiga y pase un feliz año nuevo gracias y que Dios le dé maraca vida ok gracias hermana gracias gracias amiga bueno gracias don Mercedes bueno bueno ahí estamos gracias don Mercedes bueno bueno ahí estamos gracias gracias ok estuvimos con don Mercedes él está feliz feliz con la bendición que le vino no se lo esperaba dice está super super feliz y le manda las bendiciones a la persona que los entregó que se los manda y feliz navidad y año nuevo que bueno que bueno excelente nos alegra mucho que eso haya sucedido vamos a ver el combo cucatleco y las señoras ahí está la catita señores bueno y esta catita que no está enferma ya anda moviendo el bote barbara 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 catita eso catita eso catita señoras señoras ya camino no todavía no ya para abajo vamos para la hipoteca de abajo bueno bueno échense la última pues échense la última mis niñas que bonito le hace vamos la última la última la última la última la última que están en mi canal baile pues una bailadita una bailadita la regañan huevo en la cintura mi niña tiene huevo y candela señores muévelo la cintura la cintura la cintura la cintura para abajo para abajo para abajo media vuelta media vuelta media vuelta media vuelta qué rico qué rico qué rico gracias gracias mi niña gracias les agradezco mucho como te llamas ayer andaba con vestido bueno bueno y aquellos noviembres Aquellos noviembres Vamos ni a Rosy ¿Qué le pasa? La veo apagadita ¿Por qué pues? Me extraña Ah bueno Tan chula que es ¿Por qué de luto si todavía no me muerto? ¡Uh! 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 ¡Qué bonito baila Danía Rocky! ¡Qué bonito baila Danía Rocky! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! Señora, la señora quiere y no quiere Gracias, gracias, gracias Qué linda, qué linda, gracias, gracias